Conciertos, gaming, iniciación a la vela y exposiciones son algunas de las actividades con las que podremos disfrutar este fin de semana en la primera edición de Alicante, Puerto de Encuentro. El Puerto de Encuentro abre sus puertas desde hoy hasta el 31 de marzo con el objetivo de mantener vivo el espíritu de la Vuelta al Mundo a Vela con diferentes actividades que esperan atraer hasta 50.000 personas. La ciudad se ha convertido en sede de salida de la Ocean Race en cuatro ocasiones y ya ha empezado la cuenta atrás para la próxima edición en 2021. El evento Puerto de Encuentro que nace como una manera de darle continuidad a las distintas ediciones de lo que antes era la Volvo Ocean Race, que ahora es Ocean Race, ha cambiado. Antes era cada tres años la edición y ahora es cada cuatro años. Lo que se pretende es generar un hito de evento que le llamamos como Michang, entre edición y edición, que son estos cuatro días que ahora hacemos en el Puerto de Alicante. Durante los cuatro días del evento, el recinto recreativo ubicado en los muelles 10, 12 y 14 del Puerto de Alicante, cobrará vida y esperará que miles de visitantes disfruten de la amplia oferta. Ya hemos montado en barcos, hemos hecho un taller sobre plásticos, hemos estado en la zona de gaming, que eso les ha encantado, sobre todo a ellos. Luego hemos estado haciendo unas actividades visitando un barco por dentro, hemos visitado la Nava Victoria y luego hemos tenido un tiempo de tiempo libre que ellos han disfrutado de bailes, deportes y demás. Entre las actividades destacadas se encuentran el show cooking, los desfiles étnicos y el bautismo de mar, donde se podrá navegar por la zona acompañado de los monitores en barcos veleros. Aprenden que el equilibrio es muy importante, es de las primeras cosas que aprenden y términos introductorios, es decir, a veces los nombres, la terminología náutica básica, las partes del barco, los nombres de las direcciones de los vientos, de dónde viene el viento y de qué manera se puede llevar un barco, con el timón, con las velas, con el peso. Alicante, puerto de encuentro, es un lugar abierto a todo el público desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde con entrada gratuita y a partir de las 9 de la noche darán comienzo los conciertos de música.